No te puedes perder el exitoso musical Violinista en el Tejado. Ven con toda tu familia este 20 de mayo al Centro Cultural Universitario Bicentenario de San Luis Potosí. Funciones 6 de la tarde y 9 de la noche. Venta de boletos por el sistema e-ticket en la taquilla del Centro Cultural, en Arte Social Plaza Sendero, Domo San Luis Potosí, Tortas Richard Sucursal Himalaya y en Shiroí y E.